de la ciudad de México. Muchas gracias, gracias a la mesa del presidio por este reconocimiento. La iniciativa que llevo a cabo es construir un ecosistema de inspiración, de educación y de vida en plenitud dinámica. A través de esta iniciativa con una agencia de consultoría y coaching estamos proponiendo modelos de educación paralelos al sistema tradicional porque requerimos sembrar la paz, educar para la paz a todas las personas. Para entonces sí poder ayudar y cultivar al desarrollo institucional de las capacidades de las instituciones y por supuesto, como estamos haciendo aquí, tejiendo una red organizacional para alcanzar estos objetivos por la sostenibilidad. Tenemos que comprender y tenemos que siempre advertir que no va a haber desarrollo sostenible sin paz y no habrá paz sin desarrollo sostenible. Eso es lo que estamos impulsando y cada vez voy reafirmando un compromiso para llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, para lograr que las personas se equipen y que logren el empoderamiento ciudadano para impactar en nuestras democracias a través de la enseñanza de equipar con herramientas fundamentales a las personas en materia de liderazgo, de comunicación y de nuestro derecho a una salud socioemocional. Siempre tenemos ante cada crisis que alcanzar el nivel más elevado, elegir el nivel más elevado ante cada crisis y ese es el de la bondad, ese es el del coraje y ese es el del amor. Muchísimas gracias. Gracias.